En marzo de 1973, Nino Bravo se había convertido en representante del dúo Humo y necesitaba hacer un viaje para presentarse en los estudios de grabación para ajustar los detalles de un sencillo que estaban por sacar Para esa altura de su vida, el artista español estaba en la cima de su carrera Todo lo que cantaba era un éxito Era una joven estrella que prometía ser una de las mayores constelaciones Pero sus planes cambiaron en un segundo En primera instancia, el viaje iba a ser en avión Pero por diversas circunstancias, se decidió hacerlo en el coche de segunda mano recién adquirido por Nino Su BMW 2800L de 1970 y de color blanco que lo había comprado en Valencia Finalmente, la mañana del lunes 16 de abril de 1973 Nino Bravo, acompañado por su guitarrista y amigo José Juezas Francés y el dúo Humo iniciaron su viaje de Valencia hacia Madrid a eso de las 7 y 30 de la mañana por la carretera N-Tercera Quedaba casi 352 kilómetros por delante hasta la capital de España Al ser un viaje tan extenso, decidieron detenerse para descansar un poco Casi dos horas después, estaban desayunando en la localidad coquense de Motilla de Palancar En cuanto terminaron, retomaron el camino pero para el cantante, el viaje iba a terminar mucho antes de lo pensado A los pocos kilómetros, en una curva cerca del Villarrubio el vehículo conducido por Nino se salió de control y se despidió de la carretera dando varias vueltas de campana Al lugar acudieron rápidamente ambulancias y equipos de primeros auxilios El accidente había sido muy grave Nino una vez dijo Soy un cantante optimista que canta las tragedias de la vida Canto al amor y a la vida que siendo lo más bello suele ser a veces muy trágico Y la verdad es que en aquella ocasión no se confundía Y así fue como tan solo a sus 28 años de edad Nino Bravo había muerto Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Durando las arenas Donde el aire es limpio Bajo la suave luz De las estrellas A pesar de que han pasado muchos años Todavía siguen sonando sus canciones Y su muerte con algunos enigmas Y preguntas sin responder Es algo que hasta el día de hoy Muchos no pueden superar Por eso te invito a que veas este video hasta el final Para que te enteres de todo Y si sos parte del 90% Que ve mis videos de manera diaria Y aún no estás suscripto o suscripta Te recomiendo que lo hagas Para que no te pierdas los próximos casos Y bueno, así también apoyas al canal Para que sigamos haciendo Más videos así Pero bien, ahora sí Viajemos un poco en el tiempo Más específicamente a 1955 Por aquel tiempo Nino Bravo O mejor dicho Luis Manuel Ferrillopis Comenzaba a dar sus primeros pasos En el mundo de la música El futuro artista Tuvo desde sus comienzos Una herencia artística increíble Su bisabuela paterna Que fue cantante de ópera Y su bisabuelo Director de los coros del Orfeón De la ciudad de Valencia Desde pequeño miraba películas Del cantante y actor español Antonio Molina Además, escuchaba música en la radio Y de allí nacieron Sus primeras influencias en la voz De Jorge Sepúlveda Antonio Machín Jorge Negrete Carlos Gardel Pero, sobre todo De Doménico Moduño Quien terminó por despertar su motivación Para dedicarse a la música Cerca de sus 20 años Fundó el grupo Los Hispánicos Con sus amigos Félix Sánchez Y Salvador Aranda El trío tenía mucho éxito Pero la verdad fue que Sus compañeros No se tomaban la música en serio Por eso al poco tiempo Decidieron separarse Pero todo aquello Le sirvió como experiencia Para lo que estaba a punto de llegar Si bien su talento como cantante Sobresalía del resto No se sentía confiado De comenzar una carrera como solista Así fue como Vicente López Bajista de los Superson Le avisó que buscaban Un cantante nuevo para su grupo Ya que el anterior vocalista Carlos Lardíes Había muerto en un accidente de tráfico De manera que así Siguió alimentando su carrera Lo curioso de este detalle Es que comenzó desde la tragedia Y lamentablemente Terminó de la misma manera Si Los accidentes claramente Iban a marcar su vida y su muerte Pero tranquilos Que ya vamos a llegar A esa parte de la historia Pero siguiendo con su carrera Tanto la formación original Como los nuevos integrantes de la banda Fueron quienes acompañaron a Nino Hasta el final de sus presentaciones Pero la realidad Es que no todos Fueron buenos momentos En 1966 Manolito Como le decían al cantante Fue llamado a prestar el servicio militar En la Marina de Cartagena Los éxitos no llegaron a mantenerlo en pie Durante esa época Se hundió moralmente Llegando a escribir una carta A su amigo Vicente Afirmando lo siguiente Lo he pensado muy bien Y esto de la música moderna A pesar del dinero que ahorramos Y de las fans No es suficiente Yo nunca seré como Domeni como Duño No cantaré más Su amigo de inmediato Supo que todo se debía A la soledad de la milicia Los pensamientos angustiantes Y aquello de extrañar a su familia Por eso es que Vicente Pensó que Manolito Necesitaba una oportunidad Para mostrar lo que mejor Sabía hacer Así fue como en 1968 El cantante ya tenía una cita Con Miguel Ciurán Locutor de la emisora valenciana Radio Popular Y director de la revista Mundo Musical Ciurán lo inscribió En el primer festival De cantantes nobeles Del ayuntamiento de Bail d'Uxó Con su nombre Si ¿Recuerdan cuál era? Fue el que mencioné Hace unos instantes Al principio del video Pero si lo recuerdan Pónganlo por favor Aquí debajo Pero bien Continuando con la historia Manolito cantó Todo lo mejor que pudo Pero lamentablemente No llegó a la final Sin embargo Aquello le sirvió Para demostrar Todo su potencial A partir de aquel momento Ciurán le buscó Un nombre artístico Luego de barajar Varias opciones Llegó a Nino Bravo ¿Pero por qué? Bueno Es que Manolito Daba la primera impresión De ser duro Pero en el fondo Tenía un gran corazón O sea Era bravucón Pero a la misma vez También era tierno En ocasiones De manera que Ciurán dijo Ah sí Eso era Bravucón no Pero sí bravo Un Nino Bravo El nacimiento De Nino Bravo Fue inminente Y su presentación oficial Fue el 16 de marzo De 1969 En el Teatro Principal De Valencia Nino se presentó Vestido con un traje blanco Y zapatos Haciendo juego A la par Una gran orquesta Lo ayudó A enamorar al público Cosa que hizo Y no le costó Casi nada Desde la primera canción Su éxito en Valencia Fue intenso Y este primer triunfo Convenció A la discográfica Fonogram Con la que Nino había entablado Negociaciones Meses atrás Para ofrecerle Su primer Contrato discográfico El dinero Comenzaba a llegar Gracias a sus canciones La cima Estaba cada vez Más cerca Para aquel entonces Nino Bravo Ya se había alargado Como solista Y tenía Un contrato discográfico Con el tiempo Llegaron los éxitos Como Noelia Esa será mi casa Mi querida mamá Voy buscando Un beso Y una flor Y entre las canciones Más conocidas De Nino Hubo una Que tenía una historia Muy particular Algunos Incluso Músicos Dicen que es una teoría Conspirativa De la época Otros Dicen que no tiene Nada que ver Pero yo prefiero Dejárselos a ustedes A su criterio Además Esta canción Al ser utilizada Para diferentes momentos De la historia La realidad Es que Su significado real Se fue Desvirtuando Pero eso no importa Ya que aquí En Grandes Misterios Se los vamos a contar Bueno Como seguramente Ya se habrán dado cuenta La canción emblema Del Valenciano De la que estamos hablando Se trata De Libre Ya sea interpretada Por Nino Bravo O por alguno De las decenas De cantantes populares Que se la apropiaron La convirtieron En un clásico O mejor dicho En un himno Pero más allá De que la letra Termina volviéndose Triste al final El público La eligió Para musicalizar Momentos optimistas Y de esperanza Libre Fue grabada Unos pocos meses Antes de su despedida Un detalle Que muchos No saben Es que fue escrita Por José Luis Sarmenteros Y Pablo Herrero Dos músicos Que habían liderado El grupo Los Relámpagos Pero luego Se dedicaron A la industria discográfica Lejos de los escenarios Y cerca De las promesas Ellos también crearon Para Nino Bravo Un beso y una flor Y América América Pero volviendo a Libre Y la historia que hay Detrás de esta canción Analicemos por favor Por unos segundos Esta parte de la letra Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo Y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Bueno, perdón que lo detenga En la mejor parte Y sé que me están odiando En este momento Pero cabe destacar Algo muy importante Y es que Como acaban de escuchar Para escribir libre Se inspiraron en una historia real Que había tenido lugar 10 años antes La historia está basada En dos jóvenes Pero en uno en especial Del cual la canción misma Dice que para ese entonces Tenía casi 20 años Los diarios en la época De los músicos Que escribieron la letra Mostraron una tragedia Que les llamó la atención Y los impactó Pero para entenderlo mejor Si nos situamos En la historia de la letra Ya había transcurrido un año Desde la construcción Del muro de Berlín Para ese entonces Dos jóvenes alemanes Que se encontraban En el lado este Querían saltar el muro Y vivir En Alemania Federal Pero bueno Aquello no era algo fácil Porque en esa época Las balas para los rebeldes Eran una moneda corriente Ambos chicos Peter Fischer Y Helmut Kubeck Pasaron varias semanas Observando con detenimiento Cada movimiento de la guardia Y planificaron Su cruce Ellos tenían velocidad Y agilidad Dignos de sus flamantes 18 y 19 años Así fue como El 17 de agosto De 1962 Se decidieron Y lo intentaron Y de esta forma Nació el flamante Estribillo Que hasta el día de hoy Todos lo cantamos Libre Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Yo viví pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré Lo que es al fin La libertad Peter y Helmut Eligieron cuidadosamente El lugar Desde donde Intentarían la fuga Se escondieron En una panadería Que estaba pegada Al muro Aquella sección De la defensa Parecía La más vulnerable Del otro lado No solo los esperaba La libertad Como dice la canción Sino que también Estaban sus familiares Y amigos Su juventud Y sus ganas De pelear Lo llevaron A tomar Aquella decisión Pero lamentablemente No todo Fue color De rosa Y escuchen Por favor La siguiente estrofa Y se darán cuenta Por sí Solos Con su amor Por banderas Se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho Flores carmesí Brotaban sin cesar Si Ya sé Nuevamente Perdón por cortarlo En esta parte Pero como acaban de escuchar Es aquí donde todo Comienza a ponerse Mucho más turbio Y es que Peter Fitchter Y su amigo Lograron saltar Sin ser vistos Pero mientras Mientras escalaban El cerco El último obstáculo Que los separaba Del lado occidental Fueron vistos Por los guardias Primero Se escuchó Un grito Intimidante Pero ellos No frenaron Luego Siguieron los disparos Helmut Consiguió llegar Al otro lado Del muro Y dejarse Caer del otro lado Él sí Había logrado Conseguir la libertad De la que Tanto habla La canción Pero Peter No Una bala Se le incrustó En la cadera Y cayó De espaldas Quedó tirado En la zona Conocida Como de nadie Más allá De los soldados Había civiles Que habían visto Lo sucedido Y fueron ellos Quienes pidieron Que atendieran Al chico Que seguía Con vida Pero que No paraba De sangrar La gente Se fue acumulando Y comenzaron A gritar Sin embargo Nadie Fue a asistir A Peter Durante Casi 50 minutos Agonizó Ante la vista De cientos De personas Que solo Podían mirar De manera Que finalmente Cuando dos soldados Del lado oriental Lo recogieron Peter Ya no estaba Con vida 35 años Después de aquel Disparo fatal En 1997 Con Alemania Ya reunificada Los guardias Que dispararon Contra Peter Fueron juzgados Severamente Por homicidio Y así fue Con esta historia Y con este triste Final Que se inspiró Una de las canciones Más conocidas Y cantadas Hasta el día De hoy Pero volviendo A la vida De Nino Él Y varios artistas Como Rafael O Britney Spears Se casaron En secreto El 20 de abril De 1971 Nino Bravo Contrajo matrimonio Con María Amparo Martínez Gil Y en medio De la luna De miel Dio incluso Algunos shows Y grabó Canciones Y es que si Él ya era Una gran estrella Musical Y no quería Perder el tiempo Inmediatamente Después de ese día Viajó a Buenos Aires Y cantó En Canal 9 Junto al tanguero Argentino Ledesma El público Quedó fascinado Con este valenciano De potente voz La historia Se seguía Expandiendo Para el artista Y los nuevos mercados Lo querían Para ellos Pero Si nos adelantamos Un poco Hasta el 24 de enero En este viaje En el tiempo Y nos ubicamos En 1972 Nos encontramos Con el nacimiento De su primera hija María Amparo Y ya para el 15 de marzo De 1973 Realizó su última actuación En Valencia El 16 de abril De 1973 Y de esta triste forma Llegaría su último día Dejando una marca imborrable En el mundo de la música Cabe aclarar que Antes de perder la vida Nino tenía Varios proyectos pendientes Entre ellos Una gran gira Por todo el continente americano También pensaba Viajar a Japón Para hacerse Conocido en Asia Justamente Para aquella fecha Su mujer estaba embarazada Y por temas de la vida O como quieran llamarlo Él nunca llegó A conocer a su hija Eva Y tampoco Escuchó terminado Su disco Por el que había dejado 10 canciones listas Como les conté Al inicio del video La mañana del lunes 16 de abril De 1973 Nino Y sus tres acompañantes Tenía la opción De viajar en avión Pero finalmente Decidieron Hacerlo en auto Nino Bravo Iba manejando En la carretera N3 A la altura Del kilómetro 95 En el término Municipal De Villarrubio En España Cuando de repente Su auto Patinó por el camino Y se salió De control Provocando Un grave accidente Algunos aseguran Que esa altura De la carretera Es un punto ciego Un lugar Muy peligroso Para transitar Al lugar Acudieron rápidamente Ambulancias Y equipos De primeros auxilios Desde el lugar Del accidente El cantante Fue trasladado De urgencia A la ciudad Sanitaria Francisco Franco Pero a pesar De todos los esfuerzos Realizados por los médicos A las pocas horas Falleció Las causas De su deceso Nunca fueron reveladas Oficialmente Pero por lo que Se supo Todo Apuntó A un posible Hemoneumotórax Y a diversos Politraumatismos Sufridos En la región Abdominal Ya que aunque el coche Ya disponía de cinturones De seguridad Delanteros Era bastante probable Que el cantante No lo llevase puesto Vale aclarar Que su uso No fue obligatorio En España Sino hasta 1974 De los sobrevivientes Del accidente La televisión española Con el tiempo Logró entrevistar A los Humo Y ellos dijeron El accidente Fue por una curva Incluso No demasiado Difícil En el que El se abrió Un poco El coche Se la dio Hacia la izquierda Y posteriormente Se fue Hacia la derecha Ahí cogimos Una cuneta Y dimos Unas cuantas Vueltas De campana El dúo Estaba manejando La angustia Como podía Su conductor Y amigo Había perdido La vida A su lado Sin embargo Ellos agregaron Yo estaba Cogido De una manija De esas que hay Y pedía tranquilidad Creo que me lo decía Para mí mismo Y mientras Dábamos vueltas No había forma De que aquello Parara Al fin Cuando paró Salimos como pudimos Y No sé La pregunta Del entrevistador No se hizo esperar ¿Cómo ayudaron A salir a Nino Bravo? La respuesta Tuvo un largo silencio Y luego dijeron Él estaba Muy fastidiado Ayudamos Como pudimos Se estaba Quejando Eh Fue Quizás Lo último Que nos dimos Cuenta de él Fue todo Muy rápido Finalmente Se supo Que los auxiliaron Enseguida En el hospital De Tarancón Los otros tres No tenían Más que contusiones Y algunas Lastimaduras Por los cristales Rotos Sus compañeros Reconocieron Después Que Nino No tenía Conciencia plena De lo que estaba Pasando Solo se sentía Muy dolorido Y se quejaba Ellos No tenían Nada más Que hacer Y de esta triste Manera Con su camino Ya marcado Y su misión Cumplida Nino Bravo Dejó Dejó Las canciones Más lindas Pero Se llevó Consigo La voz Que las hacía Únicas Pero Pese a todo Lo que ocurrió Cabe aclarar Un misterio Y un detalle Muy interesante Y es que Tras el accidente El automóvil Estuvo en un Descampado Cercano Hasta que Lo llevaron A Valencia Más específicamente A un taller Cercano A la tienda De instrumentos Que Nino Bravo Solía Frecuentar Pero justo En ese momento Un misterio Comenzaba A hacerse Latente Y este Se trataba Justamente Del vehículo Ya que al momento De buscarlo Nadie Sabía Nada De él Con el tiempo El taller Se cerró Y se convirtió En otro negocio Sin embargo Su rastro Regresó Cuando volvió A estar dado De alta En el censo Del ayuntamiento De Valencia Estaba a nombre De la atracción Sociedad Anónima Que se disolvió En 2009 Y es al día De hoy Que no se sabe Donde se encuentra El auto O las partes De él Pero siguiendo Con la triste Historia Sobre su muerte El entierro De Nino Bravo Fue en el Cementerio De Valencia Y tuvo Una asistencia Masiva De más De 10.000 Personas Que los despidieron Entre gran Emoción Los medios Del mundo Se encargaron De difundir La desgracia Si Nino Bravo Era llorado En España Y en Latinoamérica El legado De Nino Bravo Aún perdura En el tiempo Las nuevas generaciones Han rescatado Su música Y su manera De interpretar Las canciones El claro ejemplo Fue el de Seguridad Social Quienes trajeron De vuelta Un beso Y una flor A finales De 2009 Se editó En España 40 años Con Nino En este disco Se incluyeron 12 de sus canciones Más conocidas En las voces De artistas Como Marta Sánchez David Bisbal Paula Rubio Luis Fonsi Amaya Montero Alex Ubago Cristian Castro Rosario Flores Y nuevamente Seguridad Social Entre Algunos Otros más Dos años Antes De este disco En 2007 Se publicaron Dos libros Enlazados A la vida Del músico Y ya en 2013 Se anunció Que se estaba Trabajando En una biografía Oficial De Nino Bravo Escrita Por Darío Ledesma Este año Finalmente Fue publicada Pero antes De finalizar Este video Me gustaría agregar Que desde La partida De Nino Bravo Hubo una Gran cantidad De homenajes Y en todos ellos Se rescató La esencia Del cantante Sus canciones Épicas Con un caudal De voz Sorprendente No dejaba Indiferente A nadie Más viniendo De un artista Tan joven Como él Durante La década De los 80 En pleno Destape Español Nino Se remetía A otra época Política Sin embargo Tuvieron que pasar Algunos años Para que le dieran Valor A su legado Así es Nino Bravo No marcó Tan solo A una generación Sino que hizo Historia Con su música Aportando Algunas canciones Que incluso Hoy en día Se siguen Escuchando Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero Equipaje Para tan largo Viaje Las venas Pero bien Hasta acá El video de hoy Pero antes De que te vayas Te recomiendo Estos dos videos Donde verás Casos también Muy interesantes Y si no te querés Perder ningún video De este estilo Te recomiendo Que te suscribas Y actives La campana De notificaciones Y bien Yo soy Gabriel Navarrete Esto fue Grandes Misterios Nos vemos En un próximo video Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!